¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Splatoon con TheSymphony ¡Hola! Que vamos los dos demoraditos aquí en la plaza ¡Qué raro, qué raro que vayamos en el mismo color y en el mismo equipo! Y deciros chicos que ya sé que os gusta tanto, tanto, tanto Splatoon ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Me voy! ¡Se va! ¡Me largo! ¡Se ha ido! ¡De verdad que se ha ido de la pantalla! ¡Claro! Porque me he ido a jugar una partida mientras tú hablas Bueno, la cosa es que sé que os gusta mucho Splatoon y que lo subo cada dos semanas últimamente O incluso a veces tres Y eso porque a veces quiero meter cosas nuevas en el canal en vez de repetir cosas que hemos puesto Porque no subo ni Mario Kart, ni Splatoon, ni esas cosas Así que tranquilos que Splatoon sigue viendo en el canal, no se ha acabado Es más, hoy tendría que haber juegos gratis pero no hay Para que podáis ver Splatoon Y mañana habrá nuevo contenido de Overcooked Espero que os guste mucho, 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 mucho Y le deis mucho apoyo a todos los vídeos Así que ¡Vamos allá! ¡Tiembla, tiembla! ¿Cómo que tiembla? Madre mía, que exagerada Estoy en el azul ¿En el azul? Pues yo no Bueno, rosa Digo que tiembla, tiembla porque son todos capos Ya, ya, ya Me da cuenta Por cierto chicos, como subió el otro día de nivel Me han desbloqueado la megabarredora SP Así que la estoy usando hoy Pues a barrer Claro no, se da megabarredora, pues a barrer Eh, sé que me habéis dicho que me pusiera El rodillo de carbono, ¿vale? Pero bueno, ya que tenemos un arma nueva Vamos a probarla ¡Ay, me he quedado sin tinta! ¡Uy, pobrecita! ¡Qué malo! Voy a burlar de ti para desconcentrarte ¡What the fuck! Que lo sepas Mi equipo tiene pinta de ser el mazo de pro, eh Te aviso Me acaba de matar un sniper sin darme cuenta ¿Qué te parece? Pues que es lo que tienen los snipers Que te matan sin darte cuenta ¡Tú, tú, tú! ¡Cómo molado! Estamos pintando todo No, tu equipo lo está pintando todo ¡Tú y no! Oye, ¿cómo que yo no? ¿Qué te has pensado? ¡What the fuck! ¡Otra vez! Acabo de ver cómo te ha reventado el sniper Pero de una enfermedad, vamos ¡El mismo! Me ha reventado el mismo Ha sido una cosa loquísima, eh ¿Te podrías poner más cosas de esas de correr? Digo yo ¡Madre mía! Pero, pero, pero Lo he visto, o sea Te has asomado un segundo ¡Epa! ¡Sí, sí, sí, sí! Toma el por saco ¡No, no he durado nada! Que no he notado Digo, el equipo que llevo Tiene pinta de ser Jarto de pro, eh Se les deja por locos de estos Que solo juegan al Splatoon Y comen calamares Bueno, comen pulpo Porque si comieran calamar Serían malos jugadores ¿Cómo vas? ¿Consigues pintar algo? Mi equipo no te deja ¡Estáte concentrada ahí! ¡Ya ni habla! ¡No, no, no! ¡Este está! ¡Esta es! ¡Ah! ¡Está hiperificado en el hecho Todavía es el mismo! ¿Está a nivel de concentración Suprema ahí? No, es que estaba con el Super Mega Calamares Encontro a ese pero Este pues se había Replegado hacia atrás Y... Y... He malgastado el... La ulti esa Que bueno Vale, me mataron a este equipo Y estaba ahí campeando también ¡Ja! ¡Ja! ¡Estaba campeando, tanto campeando! ¡Estaba campeando también! ¡Ah! Sí, 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 estaban campeando todos Sois unos asquerosos camperos Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí No os burla que lo sois Vale, me voy a ir de aquí Porque estoy muy cerca De vuestra base Y me queréis... Me queréis pintar Que yo lo sé ¿Estáis colando nuestra base O algo así o qué? Yo no he hecho nada Es que como no os veo por ningún lado ¡Ah, mira, mira, mira! ¡A que no subo! ¡Oh! ¡He visto algo! ¡Me cago en...! ¡Hola! ¡No! ¡Has sido tú! ¡Sí! Y he matado de otro equipo Estoy matando a todos De hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Me ha tocado el equipo Super Mega Pro, ¿eh? Sí, 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 sí Ya lo he visto Es que claro Vamos de azulito Y... ¡Que de azul! ¡Si de azul soy yo! ¡Ah, verdad! Que nosotros vamos de rosa Es que va a ir azulito Y claro Ya no sé ni en qué equipo voy, chica Debe ser eso Vamos ¡Estoy desesperada! ¡Pita, leyes! Nada, nada No tenéis nada que hacer, ¿eh? ¡Bueno, bueno! No, no No sé yo, ¿eh? No Veo mucho azulito por ahí No Es más de rosa 200 puntos ¡Madre mía! Pues no ha sido mucho, ¿eh? Yo pensé que era más paliza Pero... No, 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 no ¡Wow! ¡What the fuck! ¡No! ¡Sí, solo pintan los de tu equipo! ¡Solo pintan los de tu equipo! ¡Ya, ya, ya, ya! Por eso he quedado el primero Porque yo no pinto No, tú no pintas nada aquí ¡Ni, ni, 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 ni! Estamos Symphony, Naisis, Marion Y un montón de Japón ¡Wee! Oye, a mí me ha tocado con el montón de Japón ¡Estoy con Marion! No me lo creo A mí me ha tocado con el montón de Japón Así que gano Porque los Japón tienen plus ¿Tienen plus? Sí, siempre ganan Tienen mucho plus Tienen mucho plus Ay, madre mía Oye este mapa, en serio ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es bonito Hay barquitos Me gusta más el otro Que está para jugar Pero no sale Pues... ¿Qué quieres? Chica, ¿qué le haga? Lo de Splatoon Te dio la genial idea De poner dos mapas Y encima que se repitan Y con lo bien que estaría Que cambiar de mapa Como todos los shooters Cada vez que acaban la partida Me quedo en la pared ¡Tengo miedo de salir! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿dónde estás? Voy a tirar, por ejemplo, aquí A ver si suelte ¿Estás por ahí? No Ah, jopeta ¿Qué es eso? ¡Ah! El del equipo me quiere matar Eh... ¡Muere! ¡Muere! Y supongo que tú quieres matar El del equipo, ¿no? Que hay tres ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero te mato yo! ¡Vete a tomar por saco! ¡Pero te mato yo! ¡Vete a tomar por saco! ¡Justo se me ha equivocado en la mar! No te mata nadie del equipo Te mato yo ¡Ah! Afuera, Marrion ¡Dios! ¡Qué rabia! ¡Ah! Esto es lo que hay, chica Me matas justo cuando hace el calamar ¡Plin! Hay uno de mi equipo que está en un sitio parado Con el sniper apuntando Ya está, no hace nada más, ¿eh? Sí, sí, ese es el que intentaba matar O sea, pero todo el rato he parado Mira, ahora se ha cambiado de posición No me lo creo ¡No! Me han matado El Marrion ese ¿Tú qué estás haciendo? Oye, Marrion lleva un calamar Que se ha tocado más de la cuenta Se ha frito más Porque está marroncito Está todo concentrado No dice nada Es que estoy aquí Intentando subir a tu base Ya, pero yo estoy hablando solo, ¿sabes? Oye, ¿pero esto qué es? Que está todo amarillo Es que estamos intentando llegar al campo Pero, hombre, no En plan, debete tomar por sato Esto no se hace, tía Que acabo de pintar, hombre Que la pintura estaba fresca Estaba fresca Estaba puesta hasta los plastiquitos Para no manchar el suelo, hombre, no ¡Elimina uno! ¡Elimina uno! ¡Hala! Pues os pinto la cara ¡What! ¡Oye! Que acabo de pintar ahí ¡No! ¡Otra vez, tío! ¿Otra vez ha matado al Marrion ese? ¡Cago en la leche! Es que me confunde Es un ingrim... Negrete Y como nunca he visto ninguno Se me hace raro ¡Uy! ¡Mierda! ¡Qué mal apunto con esta! Y el su normal está disparado, tío ¡Que te están pintando la base, imbécil! ¡Deja al maldito sniper! ¡Ay, señor! Venga, Marrion, ¿qué vas a pillar? Venga, hasta luego Pensé que me salía del escenario ¿Sabes? Te podrías haber salido Y ha estado bien No, no, pero me han matado Cuando he bajado Bueno, nos matamos los dos ¡Qué bien! Bien, bien, bien Muere, muere, sí Igual ganáis, ¿eh? Igual ganáis O sea, con la broma Vais un poco petados ¡Ah, pintos amarillo! Me da que ha ganado ¿Han tirado algo o no? Me da que habéis ganado Pero de calle, ¿eh? O algo y no Ha sido uno ahí saltando ¡Oh! ¡Oh! ¡Por 38 puntos hemos ganado! ¡Nie, nie, 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 nie Pero señor Lucas Queda la última ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha quedado la... Es quedada la tercera Joder, porque mal lo ha hecho mi equipo Que solo he hecho yo 600 puntos Y he quedado en el primero, joder Normal, es tanto con el... No hay... Pero es que además No se van con el sniper No están donde la base Y desde arriba Así en plan de... Ya se oye a alguien Pues enséñales tú Cómo se juega, hombre Ponte tú el sniper Les voy a enseñar A los de Splatoon Cómo se cambia de mapa Les voy a enseñar, ¿sabes? ¡Live! O sea, pero esto Esto qué broma es, tío ¡Triplete! Esto qué broma es Que hay dos mapas Chicos, que hay dos mapas Poner el segundo Por lo menos, ¿no? Es que han dicho Hoy juegan ahí Sí, vamos a poner el mapa Que más jodía Esto es como cuando te pones 150 canciones En aleatorio Y te salen tres veces La misma, ¿sabes? Es verdad Pues eso Es exactamente igual Madre de Dios, chaval Bueno Y me revientas la cara No va a llegar Has sido tú El Tintafony Yo estaba muerto Así que yo no he podido Hacer nada ¿Tú tienes el Tintafony En ese o...? ¿El Tintafony? Sí, el Tontifony ese ¡Oh, oh! ¡Oh! No, no tengo el Tontifony Yo tengo los tornadicos Tendrías que coger un arma Que tuviera el Tontifony ¿Por qué me tengo que coger Al Tontifony? No se llama Tontifony Se llama Tontifony Se llama Tintafono Tintafony Ya no soy Tintofony Ahora soy borracho Ahora le voy al Tinto, ¿sabes? Ahora le voy al Tinto Ya no ni tinta No, ahora es Tintofony Oye Me tenéis negro ¿Sabes? No, negro era el otro Sí, de hecho es el que me ha matado O sea, ha sonado un poco feo Pero Es que cada vez que intento salir Por un lado Me estáis atacando Pues suerte, idíate No, no me gusta No me parece Pero aquí he venido, ¿no? Sí Me parece apropiado eso ¿Cómo que no? A mí me parece muy apropiado Pues a mí me parece muy feo A ver, ya está bien Rápido ¡Hola! ¡Me mata, tío! ¡Y me mata! ¡Ah, que encima ha sido tú! ¡Dios! ¡Ah, bien! ¡Matarla, matarla! ¡Dale duro! Encima el sniper no te ve Y se puede disparar a otro Pero, 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 pero No, no, se va a disparar a mí Pero, pero, pero Por el amor del dios de los calamares ¡Dios! ¡Ah, me ha detectado! Oye, en serio, tío Le he metido un chorro de tinta Se pagó Y me mata a él No puede ser esto No puede ser, no puede ser Te he visto Sé que estás ahí ¡Qué paliza, tío! ¡Qué paliza ridícula! ¿Pero esto qué es? ¡Te veo nadar, tío! ¡Te veo nadar! ¿Qué haces pasando por delante de mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué paliza, chaval! Esto no puede ser normal Vale, por el otro lado Está bien de pintura Madre mía, chaval Madre mía Esto no puede seguir así ¡Me voy, me voy, me voy! Bueno, bueno Otro azul aquí, tío O sea, esto es un no parar Esto es un no parar ¡Venga, y no te... Tiene que tener que ver las granadas, tío! Pero bueno ¿Qué pasa con el pavo este, Japo? ¿Es imposible de matar? Vamos, vamos Voy a por él, hombre ¡Muy arriba! Joder, chaval Es que tiene todo pintado ¿Esto qué? ¿Qué locura es esta? Esta locura se llama Revancha Revancha Pero si ya no habéis ganado antes Hombre, menos mal Uno que se muere ¡Oh, peta! Me estáis pintando por detrás Y no me gusta, ¿eh? ¡Que no me... ¡Dios! ¡Qué paliza, tío! Y me mata, y me mata, y me mata ¡Qué paliza! ¡Lol! ¿Pero de qué vais? No había visto el mapa Madre mía Te ha entrado uno en tu equipo Que se llama E-World o algo así Me ha reventado mil veces, tío ¡No! Verás que soy el primero del equipo Verás qué risa Verás qué risa, mira El primero del equipo, tío El primero ¿Pero a qué juegan? El de abajo ha matado uno a uno Y no ha pintado nada Sí, porque si pone uno a uno No es que haya traído la partida al final Ni nada así No, no, ni de... ¿Sabes? O sea, no ha pintado No ha pintado Se ha pegado con uno Y se... Madre mía O sea, si sale uno a uno Ha jugado, pero no ha pintado No se ha caído No, no, no ha salado Ha matado a uno Se ha dejado matar Y ya está Se ha quedado unas quinitas escondidas ¡Lol! Oye, ¿te das cuenta que llevamos cuatro partidas Y en ninguna salimos en el mismo equipo? ¡Oh! ¡Mapa que me gusta! ¡Oh! ¡Mapa que me gusta! ¡No me lo creo! A mí ya no se trata que me guste, ¿no? Es un mapa distinto ¿Sabes? ¡Digo bien! Sí, ¿no? Hostia, ese eres tú No, ¿qué va? ¿Este aquí? Me he escondido Para que no me pilléis No puedo Me tengo que ir Somos dos contra uno Bien, 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 bien Di tus Di tus Últimas palabras Toma Tus últimas palabras No El que me confundió de colores Dios, es normal de la vida ¡No! ¿Quién ha sido? Marion Marion, ¿qué haces en el Givote de Symphony? ¡No! Pues Pasada sale buen equipo Sí, ya, claro Es que te ha dicho Me da penita Me da penita Me da penita Sinfónica Perdió ¡Oh, Dios! El de la granada Me tiene negro ya, chaval ¡Qué tío más pesado! ¡Qué cosa más chapa de personaje! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo que lo ha dicho! Es que es la cosa más pesada Del mundo, tío Es que parece que cada vez Que tiene lo de tirar Las mil granadas ¡Viene a por mí! Es como ¡Mira este! ¡Ah! ¡Hace las granadas! Voy a pintar nuestra base Porque parece que soy Su único subnormal Que nos ha dado cuenta Que no está pintada Marion, madre mía La que está metiendo ¿Sabes? ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Tu equipo me pone nervioso! ¡Aquí va por Marion! ¿Qué? Aquí pintura verde, tío ¡Oh, el Marion! Nos está tocando las narices, Marion ¡Me cago en la leche, Marion! Ahí vais, anda Un poquito de distinta Ah, no, dos de Marion Hace otro ¡Aún no te he visto! Podría haber sido Marion ese Aún no te he visto, ¿sabes? Pues mejor No me ven mejor Pues como me veas ¡Ah! Te pinto la cara Te pinto la cara Y te pongo guapa ¡Oh! ¿Amenazas? ¡Oh, he visto uno por aquí! ¡Ah! Te has matado, ¿no? Bien, ¿sabes por qué no me has pillado a mí? Porque te has ido por la pared Me he ido por la pared Efectivamente Te he visto que ibas a sacar eso Y te he dicho ¡No! ¡No! Venga, muertos Pa' afuera Bien, 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 bien Uy, está pillando rico, ¿eh? ¡Uy! ¡Me va a pasar por el lado! No, no, yo me voy Me voy, me voy, me voy Por el otro lado Venga, pilla, pilla, pilla ¡Bueno, tío! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenía el tío delante Y no le daba, tío Madre mía Y no sé cómo he girado, ¿sabes? Nada, da igual Ya estáis perdidos ¡He matado a Marion! ¡He matado a Marion en el último segundo! Pero mira qué paliza, chaval ¡Lol! Bueno, había que devolveros la paliza de antes Sí, sí, sí Da igual Pero ha sido matar en el último segundo A Marion y a cuenta Como que ha ganado Lo siento Ha sido como ¡Oh! Oye, yo no he dicho nada Pero llevo todas las partidas Que ando el primero de mi equipo Lo estaré haciendo mal o bien Pero estoy quedando el primero de mi equipo Sí, ¿no? Que sepas Que ha salido el parque Luvina ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay, ay, ay! ¿Sal de mi mismo equipo? ¡Oh! ¡Oh, pero ha salido Marion Y toda esa gente! Bueno, mejor Que era demasiado bueno Ahora vamos a pintar Sí, ¿no? Hombre, ahí me he dado un poquito de miedo En contra de otro equipo La verdad me desconcentra Va tan morenito Que me desconcentra ¡Oh! Que no que sea racista Y nada así, chicos Pero se me hace raro Ver un inlink No sé ¿Cuántos inlink habéis visto así? Yo creo que es el primero Creo que es el primero O el segundo Vale ¡Oh, oh! El sniper ahí arriba No me gusta nada Venga, venga Pintado fuera un poquito Pues ya estamos con las granaditas ¡Qué pesadilla, tío! De verdad Dejadme ya Ah, vale Digo Te voy a decir No te quejes Que en tu equipo Están tirando un montón de granadas Pero no, no Estás en la naranja Así que Así que ¡Mierda, me ha pillado! ¡Lol! Se me ha escapado Hay uno del otro equipo Que se había subido A la parte esta Para pintar desde un lado Sí Vale Pues estaba desde ahí Disparando toda la partida Pero no se ha molestado En pintar el suelo, tío Es como ¿Pero qué me cuentas, loco? ¿Sniper? ¿Tenía que ser? Sí, sí, sí Totalmente, vamos Hala, que se suba ahora Que le dejo una bombita arriba Para que la goce Una mina de esas ricas ¡Ostia! 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 ¡Melo mal! Escapada Ahí está, está, está Madre mía Lo que está pillando esta peña No es ni medio normal, ¿eh? No sé, nos van a dar un revés ¿Tú crees? Yo creo Sí, de hecho Se nos están colando La base por un lado, ¿puede ser? Sí A ver Voy a un sniper Molesto Está arreglado ya Está arreglado ¡Lol! Ya van dos veces Que me escapo Vale, vamos a tirar Una bombita por aquí ¡Miau! ¡Oh! En todo el salto Lo he pillado Eso se rompe, hombre No dejéis eso ¡Eso es malo! Madre mía Estoy salvándome No sé cuántas bombas ¿Sabes? Yo llevo toda la partida Creo sin morir Estoy a full de supervivencia Yo sí que he muerto Estoy a full de supervivencia Te lo digo Estás a full Sí, sí Supervivencia Mode a tope Salud a cámara ¡Hombre! Bueno, tío Y antes me acerco ahí a uno Y antes me matan Y eso que le metió Una buena cantidad de leches, ¿eh? No, he estado Estaba Lo tiempo ¡Ah, me he venido! Sniper ¡Lol! Los chicos no ven el mapa Pero lo van a ver ahora En dos segundos Vale, 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 vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Naranjito! ¡Lol! ¡Esto es naranjito! ¡Y tachán! ¡Han creado la naranja valenciana! ¡Sí, no! Bueno, chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir En Twitter Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Gracias!